Acá viene el centro del ojito Rodríguez, primer palo cruzó, ¡está! ¡Gol! ¡Ferrari! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Defensor Sporting Ferrari! Para mí Ferrari, para mí apareció el número 9 a tocarla en última instancia. ¡Qué jugada rara, qué curioso! Vino el centro desde el costado izquierdo. Lanzado, es cierto, con rosca y bailado por el ojito Nicolás Rodríguez. Pero la pelota picó en el vértice, derecho del área menor, en el primer palo. Y pasó entre medio Defensor, ese atacante. Y apareció, insisto, para mí el número 9, Andrés Ferrari para tocarla. Se le metió por abajo del cuerpo cuando se tiró apenas e inclinó. Contra el vertical, el giro del arquero Silveira. No la pudo sacar, pasa a ganar Defensor en el parque Viera. Defensor le gana a Wander por 1 a 0. Apareció el número 9, Andrés Ferrari. ¿Cuánto vale este gol para el Violeta? Todos mal parados, la pelota cruzó toda el área. Ferrari tampoco le pegó con gran precisión, incluso la pelota salió media mordida. Le pega al físico del arquero que no llega y se mete. Gana el Violeta. En un partido donde todavía no había quien mandara, había intenciones. Un poco de refriega, errores en la conducción. Pero llega Defensor a la apertura. Con este gol de Ferrari. Para que gane la visita en el Prado. Bueno, no lo pueden creer todavía. Hábitat, pasemos la vida más fácil. Tiro libre, tiro de esquina, que va a ser Defensor Tribuna, Marera, Cabecera, Chifle, Barrio, Cerco del Miguelete. Va a venir el envío, transmita Radio Oriental para todo el país. Está a la 12, la Radio del Fútbol. Conredor a más de 70 emisoras autorizadas con la Gran Cadena Oriental del Fútbol. Con Radio Libertadores en salto, esperando por Goñi a las 9 de la noche. Va a venir el centro, viene el centro, pelota abierta, saca Rizzo. Ahora, devuelve Wander, pelota para Rande, del Barracén para Rande. Arranca el número 7, abierto el Violeta ahora. Se viene Rande, se acelera, se frenó. Sigue Rande, se enganchó para la zurda. ¡Tiro! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Golazo, Bohemio Rande! ¡Diego Rande jugó siempre, siempre con su compañero! ¡Con el arrastre de las marcas! ¡Arrancó desde la derecha! ¡Enganchó para el medio! ¡Estaba a 7, 8 metros fuera del área mayor! ¡Tal vez un par de metros más! ¡Le pegó de zurda! ¡Con rosca! ¡Con Chample! ¡Apuntó y tiró la bala a la blanca contra el vertical derecho! Prácticamente a media altura, besó el palo derecho para meterse adentro. ¡Se tiró el arquero Rossi! ¡No llegó! ¡Y a los 12 minutos por la 12! ¡Empata Wanderse en el Viera! ¡Con un gol espectacular! ¡Con soberbia, rebate! ¡Impresionante disparo de Diego Rande! ¡Ahora Wanderse 1, defensor 1! ¡Qué calidad! ¡Qué calidad! ¡Qué golazo! ¡De los que no sobran en este fútbol! Este botín que Hernández tiene muy buenas condiciones. Lo que pasa es que a veces intermitente el lagunero se va del partido. Encontró un socio bárbaro en Albarracín. ¡Qué rápido salió Wanderse desde el fondo! No acababa de terminar de decir que hace 2 o 3 minutos atrás que Hernández tenía otro funcionamiento. Estaba en otra cosa, en otra posición. Está Albarracín en la cancha. Con toda su generosidad, gentileza y calidad técnica. Cambió Wanderse. Defensor todavía está en la pelea. ¿Tendrá que hacer alguna cosa más? Creo que ahora sí están las cosas en su lugar. Un puesto de Hernández, un golazo. De los que nos vamos a acordar en todo el año. Habitab, hacemos la vida más fácil.